Hola amigos estamos en Anato no Taisei explicando cosas acerca de los nuevos que deberías saber de ya para empezar lo que debes hacer primeramente es hacer como que las tareas diarias y es esto si a completar esas partes de la historia te van a ir desbloqueando las misiones por ejemplo al inicio si superas el fuente solgues cualquier distancia te van a dar una pócima de las grandes de experiencia y esto que es un pudin de huevos el otro dice supera un escenario gratuito como lo que venía haciendo de equipamiento o en una u otra te van a dar un diamante un cofre de oro te van a dar una comida también que es este de aquí que es caviar con azúcar y bien eso vendré siendo la segunda la tercera es que mejores algún equipo el que sea te vayas a tu lista de héroes llegues y por ejemplo subas alguno a ver a ver vamos a ver de este de aquí por ejemplo vamos aquí por esto todos están subidos a ver unos vamos a este de aquí por ejemplo mejorar con que mejores una vez algo ya te cuenta entonces recordemos que el primer nivel siempre se suben sí o sí y pues ya te contaría esa misión y ya nada más llegas le das aquí en en lista de misiones en tareas diarias y le das en cobrar y te da 77 gemas y otra comida la otra es que debes de cocinar una comida con van y posteriormente con meliodas que nada más te piden dos ingredientes ganas afinidad con él y y superas esto y pues te da monedas posimas de para aumentar los personajes y poco más la otra es que vayas a batalla del jefe ya sea normal y que digan fácil en normal o en extremo y te dan copas de pues de nivel alto vaya de cinco estrellas lo recordemos que a juntar seis de cada una de éstas podemos hacer un cáliz 8 para aumentar los personajes a nivel 6 estrellas entonces pongamos que de aquí a las seis días ya tienes un cáliz completamente nada más de hacer puras tareas diarias más aparte los que ganes en batalla del jefe entonces está muy pero que muy bien otra es que vayas al festival de batalla y pues pelees tanto como en élite tanto como normal pero es dos veces creo y ya te cuentan esta te van a dar fresas con crema que aumenta la clase un 10 por ciento que es vendría siendo como 10 mil de puntos de cc un diamante y tres cofres de oro muy bien otra lo que puedes hacer es en entrenamiento mortal esto es ya cuando vas contra los jefes contra un demonio cualquiera ya te da esto que estas piedras se utilizan para mejorar equipo ssr entonces te viene muy pero que muy bien otra es tu de esta de logros cuando vayas mejor esté subiendo y haciendo cosas de historia te van a ir dando diamantes creo que al inicio son 10 diamantes o 15 y conforme las vayas subiendo te van dando más menciones cada vez más y más entonces hasta llegar el punto en el que te dan 25 diamantes 30 etcétera entonces está muy pero que muy bien otra que puedes hacer es en eventos por lo lograr siempre hay un evento le das aquí y se hacen como que diarios y también te dan por ejemplo aquí te dan un buen de de diamantes pendientes ssr o lo que toque en su momento dado otra cosa que debes de hacer al inicio si ya superas a hendris con y ya estás en una orden lo primero que debes de hacer es irte a tu orden aquí le das aquí le das ir a orden y bueno aquí adentro lo primero que debes de hacer es ir a registrarte porque es muy importante esto lo debes hacer y si se puede al inicio antes de que vayas a hacer tus cosas porque se te puede olvidar ya no puedes entrar y pues ya te perdiste ese inicio porque es muy importante porque para empezar a todos los miembros del grupo que se lleguen a registrar les van a dar una recompensa al siguiente día entonces por ejemplo aquí vamos a registrarnos le vamos a dar aquí en acceso llegas a este como que altar es a la que da una animación y ya dice que te registras es bien entonces si se registran cinco miembros al día te van a dar una de estas un cofre del tesoro si se registran 10 te van a dar estos cada uno de ellos conforme va aumentando de nivel te va dando más obra por ejemplo si se registran 15 te van a dar ese se registran 20 ya te van a dar uno de oro si se registran 25 ya te van a dar uno de estos ssr y se registran los 30 ya te van a dar una gema igual que la de 25 y más aparte este cofre que te da bastante oro entonces por eso muy importante porque porque el oro escasea aquí en el juego pero bastante se utiliza para casi cualquier cosa el oro entonces es como que muy escaso bien otra cosa que debes de hacer es vamos aquí a la pestaña de batalla nos vamos a mazmorra especial y siempre 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 debes de gastarte tus monedas por ejemplo aquí en 3 de 5 las tienes que gastar las 3 y debe de gastarte estas monedas porque porque éstas te dan cofres de oro por ejemplo aquí si llenas esta barra que se rellena muy fácil te van a dar un colgante ssr y más aparte por ejemplo nos vamos aquí en la de oro nos vamos aquí a la última hay una posibilidad bastante grande de que también en esa en esta instancia te toque un pendiente ssr miren aquí está hay un dos por ciento de probabilidades de que te toque un pendiente un colgante de ssr un pendiente entonces está muy bueno la verdad o sea no te puede tocar esto ya lo mismo que te puede tocar es esto pero también está muy bien entonces aquí te puedes hinchar con con esto la verdad bastante otra cosa que debes de hacer diario venirte aquí a darle a retirar y venirte de este lado aquí te va a aparecer una tirada gratis y con que un anuncio le das ahí te sale aquí un anuncio te tienes que esperar con 15 segundos le hacen brincar y ya te saldrá uno de éstos a mí me tocaron tres veces que me salió un ssr me salió el meliados verde gratis aquí me salió este de aquí y me salió la ley el ley no quién fue que me salió aquí si este de aquí me salió en ssr entonces es como que muy importante hacerlo a diario que no se te olvide esto porque puedes pasar una una oportunidad bastante grande otra es que si ya vas avanzando así como yo o ya llevas un poquito de nivel 20 para arriba etcétera y ya ha sacado ya has tirado por varios personajes te darás cuenta de que te dan monedas pero bueno antes de eso nos vamos aquí en retirada de equipo aquí diario te va a dejar lanzar una 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 llavecita de estas gratis y te va a dar un equipo entonces a veces te puedes tocar algo bueno por ejemplo lo mejor que te puede salir es esto de aquí que es una piedra de despertar y ésta la utilizaremos para mejorar nuestro equipo ssr le dan un personaje bien después de esto nos vamos aquí tienda de monedas y nos vamos a plata aquí éste va a aparecer gratis entonces le das ahí y ya te da uno uno de éstos la verdad es que te da bastante oro aquí te da 37 bien ahora otra cosa como se pueden dar cuenta les dan muchas monedas de plata y ahorita tengo 122 como se pueden dar cuenta yo aquí ya compré estos dos porque lo hago si yo ya los tenía bien para empezar estas monedas de oro también se llegan a acumular y estas ofertas son cada semana por ejemplo porque si no vengo aquí cada de estos cuesta 30 monedas entonces sólo por dos semanas estos dos cuestan 20 entonces esto es recomendarlos agarrarlos cada semana sí o sí y también este comprarse estas de aquí que nos sirve para el fuerte que ya les había mencionado antes que te puedan dar pendientes ese ser ssr son éstas o si no éste esta de que es de resistencia esto también nos podría venir bien para lo que vendría siendo la energía por ejemplo si la quiero recuperar le doy ahí y ya me veo una de éstas y ya se recupera la energía que tengas a full al máximo entonces por 10 moneditas la verdad es que está también muy pero que muy bien y más si te dedicas a farmear a full entonces eso es como que lo que te recomiendo por ejemplo aquí también hay de éstas de ssr de rarezas tickets que puedes tirar y conseguir más personajes únicos esto está muy pero que muy bien o llavecitas de éstas pero la verdad es que te recomiendo más éstas en tienda de amistad lo que yo te recomiendo si o si comprar va a ser lo mismo va a ser una de éstas de aquí bien en oro por ejemplo en oro también se van a llenar de monedas de oro de vez en cuando y si se dan cuenta aquí te dan dupes de ssr pero al mismo tiempo que acá por ejemplo aquí ya compré este y ya no tengo más para comprar éste pero yo les recomiendo ir comprando también esto cada semana para que para que ya pasemos a platino ya tengan las 7 para comprarse no sea un van a una merlin si es que no le salió en el otro no compren pendientes no conviene ni tampoco compren este ticket no vale la pena lo que si es que compren éstos para que por ejemplo si ahorita está demos meliados en él para sumonear no me convendría gastarte gastarme todos los diamantes porque sé que dos semanas después viene este probablemente escanor y probablemente yo ya tenga una séptima aquí por las moneditas de oro o las de plata que las voy a ir a sumando a las de oro y pues se van a ir sumando como que éstas voy pasando para acá y éstas voy pasando para acá entonces para ir teniendo moneditas de éstas y comprarlas esto es muy pero que muy importante que más puedes hacer diario bien te puedes venir aquí a menú por ejemplo me voy a almacenamiento de objetos diario si se dieron cuenta te van a dar dos gemas entonces yo por lo regular lo que hago con estas dos gemas es agarrar darle aquí le doy que sí y aumento mi capacidad de almacenamiento porque eso es muy importante muy muy importante por ejemplo cuando llegas haciendo nuevo tenías 30 o tenía 60 de almacenamiento aquí corta yo ya lo tengo a 255 entonces es muy importante porque porque te empieza a llenar materiales pero bastante y nada más te deja tener 99 de algo entonces necesitas sí o sí este mucho pero que mucho espacio tanto por equipo por este por libros por alas de demonios etcétera en cosas de un uso puedes venirte aquí y abrir cosas por ejemplo en la tienda puedes abrir los cofres aquí te van a salir stickers y toda la cosa en variados aquí te muestran tus cofres y todo esto por ejemplo esto es muy importante lo de los cofres por lo regular los nuevos agarran y le dan aquí a vender y les dan esta cantidad de oro amigo déjame decirte que si haces eso estás desperdiciando bastante pero que bastante oro más que nada porque porque ahorita hay un evento si no me equivoco de que si tú vas a una aldea y donas este donas una cierta cantidad de oro te dan un colgante ssr entonces ya estarías perdiendo ponle que un un colgante ssr si vendes tus cosas así o vas a una tienda y las vendes y pues ya estás perdiendo bastante pero bastante oro ah y agüita de lo buena bien ahora déjame decirte cómo debes de vender de vender tus tus cofres bien primero que nada te vas aquí a este lado de la tarverna a este que es es como una plumita y como una especie de libro atrás le vas a dar ahí y le vas a dar aquí a invitar verónica por ejemplo yo ya yo ya la usé pero le tienes que dar aquí a invitar este verónica y posteriormente que llegue te vas a tener que por ejemplo yo lo voy a hacer nada más para enseñarles este cómo deben de vender sus cosas le voy a dar que sí esto es gratis no les pide un diamante esto es gratis una vez al día pero yo como ya la había utilizado ayer en la noche al reset pues ya hoy me pide un diamante pero esto es gratis cada día le tienes que dar aquí al primero invitar porque te puede dar aquí invitar no le tienes que dar al de acá porque si no te tardarías como cinco horas en que llegue verónica de aquí te vas a cualquier ciudad por ejemplo me voy a ir a la de a la de aquí a vernos nos vamos acá entramos va a cargar esto ya cuando lleguemos ahí bien ya que estamos aquí en vernia nos vamos a regresar a la taberna vamos a dar que sí va a cargar esto otra vez y ya vamos a tener a verónica en nuestra taberna primero vamos a hablar con ella nos van a saltar unos diálogos da igual que le pongas lo único que nos interesa es darle un regalo a verónica porque porque si nosotros le damos un regalo a verónica ella nos va a dar como que un buff en la última ciudad para eso ya debes de haber completado toda la historia de historia de al menos hasta pasado la parte de hendrickson y cuando llega este hay como se llama el primer este uy 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 bueno vamos a dar un demonio lo que faltaba ya cuando desbloquees la última ciudad vamos a pronto por ejemplo aquí este da igual lo que hablemos y aquí nos vamos a dar un regalo si no lo tienes vamos a ir a darle ir ahora o por ejemplo te dice pudín de miana pues de no tengo los materiales pero sé cómo hacerlo le vamos a dar aquí en salir te vas a ir con van lo vas a preparar vas a regresar aquí le vas a dar el regalo o si no lo quieres hacer en cocina le vas a dar a ir ahora no lo puedes conseguir en tienda de materiales te vas llegas hasta la ciudad ahí con la que te venden las cosas y te vende un pudín entonces llegas aquí otra vez le das el regalo dice todo es solamente para que tengas a mi hermana contigo contenta o algo así llega a decir porque siempre se corta la animación y aquí te da esto que es muy importante que dice el precio de venta aumenta un 20% al vender a tiendas en cualquier capítulo entonces aquí te vas a no sea cualquier tienda bien nos vamos ahora sí a tienda de materiales que no aparece el descuento entonces yo creo que si va a ser en la última y está mal traducido otra cosa es que siempre hablas estas lupas que vendrán siendo los cofres cada vez que puedas porque también te van desbloqueando logros y vas atiriendo diamantes así mira si te da aquí entonces si te das cuenta aquí aparece un 20% en vender entonces lo que puedes hacer es irte a varios le das clic aquí por ejemplo le das ahí entonces normalmente te daría que vendría siendo te daría menos oro pero ahorita te da bastante por ejemplo a ver por ejemplo aquí lo normal es que nos daría 15 15 mil de oro pero con el más 20% nos da esto entonces si se dan cuenta son 3000 de oro ya extra le vamos a dar ahí y ahora esos 3000 de oro multiplicados por 91 cuánto nos va a dar pues nos va a dar todo esto pin ya tengo dos por ejemplo este normalmente nos daría 37500 y ahora con el 20% nos daría 45000 45000 por 36 nos da esto ahora de estos de SSR normalmente nos darían 37000 y ahora nos dan esto le damos en máximo que creo que es lo mismo del otro perdón y ahora de este nos van a bueno regularmente nos darían los 23000 y ahora nos dan 112000 con 500 ya se dieron cuenta yo tenía nada más 600 y pico entonces si lo hubiera vendido normalmente tendría probablemente la mitad de esto más o menos entonces si te sube bastante el oro así mega brutal y esto este oro que hay aquí nada más es del farmeo de de unas horas porque nada más me la pasé farmeando unas horas y nada más conseguí todos esos este todos esos este cofres por ejemplo aquí me dan logros y bien otra cosa que deben hacer ya que estás en una ciudad siempre pero siempre rompe esto porque esto te va contando para los logros de aquí abajo y más aparte te dan oro te dan materiales para hacer comidas y son cosas que vamos te los dan gratis o materiales de despertar a veces te dan a veces no pero la verdad es que viene muy pero que muy bien bastantemente y pues eso vendría siendo las cosas que tendrías que ir haciendo diariamente te gastas como media hora alrededor a mí me tocó 20 minutos explicarte lo que es lo que debes hacer diario pero bien esto es para estar activo en la noche no taisei y como que ir avanzando y no perderte de grandes cosas por ejemplo voy a ir a esta ciudad ya le doné voy a ir a la otra ya nada más para que vean como se dona y como obtienen los pendientes SSR entonces es el capítulo 1 aquí yo ya doné yo ya tengo el pendiente de aquí ahora me voy a hacia el capítulo 2 que es donde está la otra ciudad por ejemplo de Almary me vengo aquí y aprovechando que voy a ir voy a romper las cajas que me encuentre de camino voy a donar este los 100 mil de oro creo era para que me den un pendiente SSR y bueno ahorita les enseño donde está ese evento para que no crean que me lo estoy inventando y eso es nada más son eventos limitados que duran como una semana aproximadamente entonces es bueno como que guardar oro siempre aunque sea mínimo 6 pues si te sale ese evento ya tengas los 6 pendientes SSR asegurados por ejemplo a ver vamos vamos hacia donaciones a ver con permiso bien aquí en donaciones la 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 bien aquí ya se dieron cuenta de esto bien ahora les voy a enseñar donde está bueno primero los dono y ya después les digo donde están los eventos que tienen que checar siempre por aquí le voy a dar máximo porque nada más te deja donar los 100 mil le voy a dar donar que si y ya se baja 3 ahí más aparte me hace un descuento en oro y más aparte ya me da pendiente SSR un pendiente SR para evolucionar a mis personajes ah pues que muchas gracias señora bien ahora incluso podremos venirnos acá a hablar con esta y si se dan cuenta aquí si queremos comprar algo ya nos hacen un descuento a ver me quiero comprar unas copas no pues vale ya me cuesta 20% menos ahora esto ahora esto se suma si ustedes derrotan a un demonio y la ciudad como que está agradecida por ti durante unas horas o una hora no sé cuánto te reduce un 20% de de cómo se llama de 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 precio en todas sus tiendas tanto en equipo materiales como en estas te reduce y más aparte si tú donas los 100 mil como por ejemplo ahorita hice ya se juntarían 40% de descuento en los objetos entonces me costaría un 40% de descuento menos de lo que hubiera pagado normalmente si no hubiera ni demonio ni donado entonces son como que tácticas como para ir ahorrándonos oro porque escasea bastante aquí el oro te lo gastas muy pero que muy rápido entonces son como que tips que deberías de saber desde ya entonces estos son esto es lo más básico que debes de hacer aquí de lo más más básico la comida con van por ejemplo hablar con todos los personajes de la taberna para ir mejorando su afinidad con ellos que después les van a decir para qué sirve pero de momento todavía no está habilitada y ustedes crean lo que esto es siempre aleatorio no crean que siempre hay una respuesta correcta se mostraría probando una madura la mecharía es una mano a ver claro no me dio nada a ver vamos a ver vamos a ver que otra más dice que buen día se hoy dice no se verá decir si es bueno o no para nada es un tipo fatal espero que nos traiga un montón de clientes a ver esto de 10 pero hoy si me dio afinidad con ella lo de aquí y al último será regalo pero pues eso les aumenta 500 pero pues yo digo que es pérdida de oro van a venir aquí van a limpiar esto y van a ser afiliados aquí con mediados la otra que deben de hacer es venirse para acá darles bebidas a estos buenos señores se las sirves te da más afinidad debes de venirte para acá aquí llegas cambias la canción y ya te ganas más afinidad ya es acá de este lado y le das aquí y te sirve como que vino y ese vino te sirve para mejorar lo que vendrá siendo la relación de cada personaje cual ya tengo full no me acuerdo bueno supongamos este le vamos a dar clic ahí le vamos a dar aquí en más y le vamos a ir dando por ejemplo ahí estás y te va subiendo 100, 200, 300 y te van dando recompensas aquí me dieron esto ilustración de héroe aquí me dieron esto aquí me dieron un diamante aquí me dieron la pose del héroe de este y aquí me dieron esto entonces con cada personaje te va a ir dando cosas diferentes y otra cosa que les quería decir es que las skins que llegas a tener de cada personaje se suman entre sí y no importa qué personaje tengas si ambos por ejemplo yo tengo todos los Gunters que hay hasta ahorita yo los tengo tengo este tengo este y tengo este y UR entonces ya desbloqueé todos los trajes de los Gunters entonces me voy aquí a armario da igual cual te pongas vas a tener esto de atributos extra para eso sirven las skins en este juego te aumentan las estadísticas del personaje que te lo hacen más fuerte por así decirlo las armas tengo esta de momento y todavía no compro estas complemento tengo este de momento y podría adquirir todos estos por ejemplo aquí está todo esto lo que ya tengo aquí es conjunto registrado 5 de 5 son todos sus trajes de Gunter pues bien esta sería la guía super mega básica de de este su juego de Nanatsu no Taizai espero que les haya gustado y pues nos vemos sígueme aquí para próximo contenido de Nanatsu no Taizai Gran Cross ¡Gracias!